Mi amor en mí tan linda Y eres el viento en mi rostro, la frescura de mi amanecer Lo que siempre había soñado, fantasía, hecho mujer Por eso quiero que tú entiendas, por eso quiero que tú sepas Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero Y quiero estar contigo, quiero fundirme en ti Y quiero intoxicarme con tus labios y así morir Y quiero venderme cada espacio de tu piel y tu corazón Después reciclar nuestras ganas, ya vivaré el nuevo amor Y quiero perderme contigo, donde los cuerpos se puedan hablar Besos, amor y caricias, elementos de la eternidad Por eso quiero que tú entiendas, por eso quiero que tú sepas Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero Y quiero estar contigo, quiero fundirme en ti Y quiero intoxicarme con tus labios y así morir Y quiero perderme cada espacio de tu piel y tu corazón Después reciclar nuestras ganas, ya vivaré el fuego Y quiero amor Y quiero estar contigo, por eso quiero ¡Gracias!